... ... ... ... ¡Aplausos! ¡Bienvenido al presidente! ¡Bienvenido! 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 No es el novio, es el novio. Bueno, buenas noches. Espero que la estén pasando muy bien. Espero que estamos en un momento muy lindo de una final de Copa Sudamericana que también salió campeón después de 17 años. Así que nosotros hoy estamos festejando el aniversario de la final y a la vez el campeonato logrado por Río. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Bueno, quiero agradecerles a todos por la presencia que durante el año nos acompañan con distintas donaciones que hacemos a través de comerciadores, lugares para el que ha pasado, todo. ¡Bienvenido! 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 Bkaruba Because! La persona đầu, la persona en Portugal es una persona de gancha toda la vida chmeneña, y hoy se merece jugar anistar, un muchacho que trabaja por todas las filiales, no hace detención con ninguna filiales. Hoy la comisión es filiales gracias a él, esta normalmente activa. Hemos pasado de cuatro años, muchos que están acá en la comisión saben que pasamos cuatro años destacando de la comisión en んio, Muy gracias a esta nueva comisión, al nuevo presidente Rodolfo de Luz Estamos en un buen momento y nuestra filial Estamos muy agradecidas con el candidato Es una buena comisión que siempre nos tiene en la mano con los problemas Gracias La presencia, el señor Fijalizador de la Comisión Indiectiva de la LIBER Señor Marco Bras Piso Presidente Que le acupacemos en el grupo también Gracias Gracias También agradecemos la presencia del vicepresidente segundo En la educación más grande, el señor Jorge Quisiú También agradecemos la presencia A la señora presencia también un miembro de nuestra comisión directiva de la filial Hoy, y es un orgullo para nuestra filial Es el presidente de la agrupación Pasigalú y el señor Rodolfo Fito Calvi A la señora presencia que durante todo el año nos acompaña A agradecerle a todos los que nos acompañan A agradecerle a todos los que se están tomando la semántica de esta respuesta El peligro de la cámara Y a todos los medios que siempre nos acompañan Y a todos los medios que siempre nos acompañan Como así también En un momento También nos acompaña El director de seguridad El director de seguridad El director de seguridad El director de monitoreo El señor Oscar Barros Ando Can El señor Oscar Barros Y siempre nos acompañan Que nos acompañan Señor Oscar Barros Ando hecha de River que nos sigan River a todos lados comisario de la sección de la cuarta Sergio Martínez que es un amigo así que bueno agradecerles a todos les voy a pedir si me acompañan para que digan unas palabras a nuestro amigo así que bueno muchas gracias por estar presente si nos quieren agregar un mensaje en nombre del ingrediente no pueden ser la visión bueno la verdad es que muy contento de estar acá no nos han insistido para ir por esa hecha de River así que les encantaba ver conmigo que nos han dado a rato justamente por el evento de la noche así que más que eso gracias a todos 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 antes una cosita que me olvidé también de saludar a dos amigos a Javi de la filial de la Matanza que se vio de la Matanza para acá gracias a todos gracias a todos para agradecerte a Enrique de la invitación, felicitarlo por este aniversario, a toda la Comisión de Producción de Arena, y el agradecimiento a Horacio Especial fue el gasto para Enrique, porque cuando a mí como Comisión Directiva me pusieron a subir el extralor de Presidenta de la Comisión de Filiares, sabíamos que íbamos a ganar una oficina de falta, con lo cual necesitaba gente ironia, gente con mucha capacidad, gente que tenga ganas, y nos juntamos con Enrique, y en cinco minutos en la confedería de Tijú, nos miramos y dijimos, si pensamos lo mismo, que es lo mejor para el Tijú, tenemos que trabajar juntos. Y la verdad que para lo que nuestro público agradecerte a Enrique, porque desde que le sumaste con este proyecto que veníamos nosotros, lo que decíamos a veces, es una gran verdad, mejoramos muchas cosas, pero no muchas cosas sumando el favoritismo para nosotros, sino con la única de la tarde que nos meten siempre, que con el escudo. Eso es lo que nos pregonamos desde la Comisión, y a su vez, Enrique se sumó para este proyecto. Y con tal vez también, ahora sí que es lo lindo, y le voy a tener la ayuda de todos. Yo vine a buscar acá, no pude traer la Copa Sudamericana, porque es obvio que está en el club, hoy hay un evento muy importante en el club, y en el cual está invitado, pero decidí venir a acompañar a Enrique en este evento, y traje una Copa, y ganamos a otra también, nuestra Copa Sudamericana. Buenas noches, ha gustado estar cerca de la primera entrega, ya que estamos en el programa, que se ha sido especial, que se ha tenido muchos años, que se ha tenido una persona, llamada López Obrador, participó en la formación, junto a un filtro, y la señora López Obrador, y la gente que hoy está visita, con problemas en la salud, y bueno, el corazoncito de cada lugar, que hoy me colabora, siempre queda. Desde el punto de vista, la comisión, que el profesor, que me tocó formar, dentro del club, lo puedo decir, River, amigo, tal cual como dice, el presidente, el Rodolfo Donofrio, vamos bien, pero nos falta mucho. Por lo pronto, River, ya es un lugar para bien, que lo tenemos todos los lados a la vista. Y bueno, no me quiero tener más, todos muy mantentos por los rojos, y quiero les dar a todos un saludo, al presidente de la Obrador, de la Ocupación Pasealón, y el señor Manuel Tadáquez, que no pudo venir, porque está participando de los eventos, de esta ciudadana que hoy. Nada más, y muchas gracias a todos. Nos tomamos un ratito, porque van a servir las pizzas, y me copan, y bueno. Gracias. 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 Gracias.